Buenas a todos chicos, nos hemos venido aquí a mitad del monte, bueno mitad del monte, mitad de la nada Porque está nevando aquí, nunca nieva, vale, cámara se está llenando de nieve No sé cómo nos estaréis escuchando porque no tengo ni siquiera el micrófono puesto Porque no quiero que se me llene de nieve Y vamos a hacer un vídeo, ¿qué vamos a hacer? A ver, explícame Pues ahora cuando lleguemos a casa lo explicaremos mejor, digo yo No, lo explicamos ahora Ahora? Ah, vale, pues lo explicamos Yo tengo que enseñar un graffiti y él lo tiene que... Adivinar qué... Tiene que adivinar qué es lo que pone Si no lo adivina, pringa él, y si lo adivina, pringo yo Hemos preparado ya los retos, ahora los detiremos Y bueno, vamos a ir a casa, porque aquí es imposible, obviamente, es todo munevado Pero aquí no se puede hacer, yo creo, eh Vámonos chavales Los castigos serán los siguientes Envolverse en celo, celofán cis o como lo llaméis vosotros Pintarse la cara Tomarse una cayena entera, vale, una guindilla de estas Potentes Hacer un musical y subirlo a Instagram Se ve con ganas Y tomarse un chupito de vinagre Mmm, muy rico Una forma de doblar, tío Es que no los vamos a ver, yo no sé cuál es cuál Aquí hay que darme, tío, por dentro Ya está Vamos a empezar Una mano inocente Una mano inocente Una mano inocente Vamos a empezar con los grafitis, vale Yo os voy a enseñar en el móvil, pero yo os lo voy a poner aquí para que lo veáis en grande Y veáis lo que pone La cuestión es que sepas lo que pone Vamos, que adivines lo que pone, vale También hay que dejar claro que mi hermano no tiene nada de grafitis No, ya lo habéis visto Nada de nada Si no lo veis, lo ponéis abajo No, espérate, es que si no lo veis os voy a dejar aquí el vídeo del grafiti que hizo Para que veáis lo que entiendo yo de grafitis Estos grafitis los voy a coger de los grafitis que me habéis enviado, vale De los grafitis que me habéis enviado vosotros Uno fácil, vamos a empezar fácil Vale, ya tengo aquí el primero fácil A mí me resulta súper fácil Os lo voy a poner aquí, vale Solo tiene una oportunidad, vale, señor Es que tienes una oportunidad Pero no hay tiempo O sea, tampoco me puede ceder, pero no hay tiempo Ahí lo tienes Pero qué es eso, tío Madre mía A ver, vamos a empezar A Esto, la rosa es una A La última es una S Vale, la tengo ¿Qué pone? Caps C-A-P-S Caps, sí Tío, la he cogido porque pensaba que iba a decir Taps Porque parece una T, tío Ya, no Y al principio también pensaba que era una I A una I Claro, pero Taps No tiene sentido Caps, sí Sí, vale Vamos Miradas Esta Enseñala la cámara, ¿vale? Vale No lo veas Venga ¿Qué has visto? Una bolla musical, tío Musicales Vamos Este vídeo lo estamos grabando Pero lo voy a subir cuando yo esté en el Sahara Dentro de 20 días o así O sea, cuando vosotros estéis viendo este vídeo Ya va a haber hecho 20 días de que lo habíamos grabado Entonces, voy a hacer el musical.ly, ¿vale? Y os lo voy a dejar aquí en el vídeo Y también lo voy a subir a Instagram Pero ¿cuándo lo voy a subir a Instagram? Lo voy a subir en cuanto yo suba este vídeo Que será dentro de 20 días Y cuando yo el link Exacto, que será el día que estéis viendo el vídeo Entonces, tenéis que entrar en mi Instagram Que está por aquí Por aquí, no sé dónde sale Y os metéis y ahí os saldrá el musical.ly, ¿vale? Y darle muchos likes porque va a ser... Va a ser lamentable Y vamos a grabar Vamos a grabarlo El musical... Eso es un musical.ly Eso es un musical.ly La verdad es que el musical.ly ya tó la pena La verdad es que tó la pena Me da hasta vergüenza vivirlo Lo tenéis abajo Pero bueno, vamos con el siguiente Que este sí es chungo de verdad Lo adivino, lo adivino Dios Flipa Pero el dinosaurio ¿Ese es una letra o no? Sí ¿Es una letra? Es una letra Vale, eso tiene que ser una E Eso del final no sé lo que es ¡Tampoooo! Sé lo que pone porque O sea, hasta a mí me ha costado Pero me lo ha puesto el chico en el correo Me ha puesto lo que pone Por eso sé lo que pone Si no, no se abriera Tío, dame una pista, tío Dime qué es el dinosaurio Aunque sé El dinosaurio es una O ¿Cuásen? Joker Con J, lo primero es una J Ahí pone Joker Ahí pone Joker, chaval, mira Que ahí pone Joker ¿Pero qué dice? Mira ¿Qué tal? Mi placa es Joker Chaval Vale Me gusta cambiar mi O por carácteres Sí, vaya Vaya Esa no la adivina a nadie Esta era muy dividida Así que Nos ha ido a pillar Aquí no, 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 no Coge ahí Callenita, rica No Callenita Muy buena esta No, tío, que era la peor pa' mí Hay mucha gente que me sigue de otros países Pero en México lo tendrán que saber La cayena es una guindilla En México lo saben sí o sí Es así, vale Y pica como un demonio Y yo que soporto fatal el picante Uff Te tienes que tragar Vale, pero preparame el vasito Tienes que intentarlo Te intentaré tragártela Inténtalo, si ves que te mueres Porque yo que sé Yo, a ver, un consejo de hoy La verdad es que yo no la masticaría Intentaría tragarme la entera ¿Te la has tragado? ¿En serio te la has tragado, tío? Uy, no puedo, eh Vas a vomitar Coge el cubo de la basura que está ahí Y si vas a vomitar, tío Esto está malísimo Es que estoy salivando un montón A ver los ojos, mírame Tienes los ojos rojos Volví al baño, tío Yo creo que es peor, eh Yo creo que la clave es la leche En vez del agua, eh Claro El agua hace que pique más Uff Chicos, no lo hagáis en casa esto No lo hagáis en casa Vale, aquí tengo que tapar la parte de abajo Porque pone su Instagram Y en su Instagram se ve lo que pone en el graffiti, ¿vale? Este es el graffiti Fácil, en teoría ¿No? O sea, no sé si ha sido a pillar J, todavía sigo, eh ¿Qué crees, hermano? Eh, me la juego ya ¿Sí? Resuelvo ¿Qué? M de Madrid S de sinvergüenza Y A de australopithecus No Pone lisa, tío Mira, una E ¿Qué dice? Pone lisa, tío No Lo he cogido por eso Porque, tío, es que te va a rayer Y vas a decir M-S-A Pero, tío, M-S-A 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 no tiene sentido Ah, bueno, y más aún tiene sentido Bueno, pero M-S-A ¿Cómo se lee? Sí M-S-A Mira, me toca el chupito de vinagre Y la lío aquí Me voy del canal, ahora mismo Te preparamos la basura De la tabú De la tabú Ojalá le toque el chupito de vinagre Ojalá Dale Confío en ti Sala el chupito Chupito, chupito Chupito, chupito Chupito Pintarte Pintarte la cara, vamos Graffiti de por un mei-man Pintarte la cara, vamos Te voy a pintar la cara Pues nada, a ver qué me hace Mejor que me la pinte La que se la pinte Yo, eso sí, en verdad Vamos allá A ver, te voy a coger así No te voy a pintar nada Ahora tengo, vale Cositas así Primero con el rosa Yo no me voy a ver Hasta que no me pintes entero Vale Parece ahora mismo de... Del carnaval de canarias Algo me está dando en las pestañas Que no No, si me habrás pinto hasta las pestañas Aquí, aquí te voy a poner un mi-tag Vale Eh, qué guapo Pero bueno Esto qué es Es esto, Dios Es verdad O sea O sea, lo has hecho bien Pero es feísimo ¿Está bien o qué? Está increíble Ahí pone mount Ok Y ahí le he puesto H Eh, me pico al chito Esta te la guardo, Lisa Este, este yo creo que es más fácil ¿Más que el otro? Os lo pongo por aquí a vosotros Y a ti te lo pongo aquí ¿Qué pone? Lo tengo ¿Seguro? ¿Seguro? Sí ¿Dónde hay? Fatih, ahí lo pido ¡Vamos! Fatih, te quiero ¡Guau! Es que es fácil, tío, está bien Si no hay bien en este Ya es que eres malísimo, macho ¡Suuu! Te la he puesto fácil, la he puesto ¿A quién le toca pringar? A este de aquí Es que tengo la barbilla No mire No mire, no mire, no mire No mire, no No sé si hemos grabado la parte anterior Pero bueno, había tocado que me envuelva en celo Y aquí ¡Volviéndome en celo! Pero tío, hagas rápido ¡Alegría! 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 Tendrías que poner subtítulos ahora después Voy hablando yo ahora, ¿no? Bueno chicos Espera, espera Me entiendo los pelos del ligote, tío Los pelos del ligote Los pelos del ligote, me entiendo ¿Estás bien? Espera, intenta levantarte No puede Aplaude, aplaude Venga, uno facilillo, tío Vale, ya lo tengo Es un chupito de vinagre ¿Yo lo entiendes, tío? Este es fácil, yo creo, eh Si lo fallas, es que eres tonto Esto lo voy a bajar un poco porque dije ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! Aquí está ¡Qué orgullo! ¿Qué pone? Ya lo veo ¿Sí? ¿Qué ve? Me... ¡Héctor! Y pensaba que te ibas a equivocar como dice ¡Me...! Ya, pero ya, al principio es que había empezado por medio Luego ya he visto Héctor y digo, tiene que ser Héctor Tío, te voy a tener un chupito de vinagre Dos a tres Ya se lo enseño yo, eh Que no llego, tío, no me puedo acercar No se enfoca, pero bueno Espérate que también vas a... ¿Qué es que esto sale? Poquito, 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 poquito No mucho, no mucho, no mucho A ver Tío, que... Ya, sí, sí Ya, ya, ya Ya En verdad, bastante Parece que no, pero... Escuchad como vomita aquí Con los apuntes Pero bueno, yo te las pongo aquí Bueno. Quítame el desafío por favor tú. Sí, sí que voy. Chicos, si os ha gustado el vídeo os voy a dejar los vídeos que he hecho con mi hermano también por aquí por arriba. Llevamos dos, este es el tercero. Os dejo su Instagram en la descripción para que le sigáis. Y darle apoyo por favor para que siga volviendo. Y bueno, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y que se quitaba fácil esto, tú La Virgen Dios